Unidad, 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 un Y a todos ustedes, saludo a mi compañera y a mis cuatro compañeros que participaron en el proceso, a Claudia, a Ricardo, a Manuel, a Gerardo. Muchas gracias. Igualmente saludo al dirigente de mi partido, a Mario Delgado, y al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, con el reconocimiento a su trabajo y al empeño que mostraron durante todo este proceso. Saludo la presencia del profesor Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, y de Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Ecologista de México. Decirles que hoy hemos dado, quienes formamos parte de este movimiento, una nueva lección. Lección de entereza, de propiedad, de compromiso. Y sobre todo, hemos contribuido para que, una vez más, los mexicanos sepan que el demócrata presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón. El pueblo decidió. Decidió. Y hoy reconozco y felicito a mi compañera, a Claudia Sheinbaum. Hola. Muchas felicidades. Y felicito aquí, reconozco de manera muy especial, a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, que a lo largo de estos días, hicieron un trabajo profesional, honesto, que sin duda contribuye a fortalecer el movimiento y a los militantes, a los simpatizantes de Morena. Les doy también mi agradecimiento y soy un convencido porque fundé este movimiento, que es en unidad y que aquí no sobra nadie. Vamos todos juntos y vamos a ganar el 2024. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.